Un festival folclórico no solo es la oportunidad para revalorizar nuestras raíces, sino también una gran vidriera social. El Festival de Trancas fue el elegido este fin de semana por el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo para mostrarse una vez más juntos, previo a la llegada de la celebración del 17 de octubre y con vistas a las elecciones 2019. Desde esta ciudad del norte de la provincia como es Tranca, hemos querido con el gobernador Juan Manzur, hemos querido acompañar a toda la gente de Tranca que se ha venido preparando durante mucho tiempo para llegar a esta instancia. Esta fiesta que tiene que ver con lo nuestro y tiene que ver con la cultura, la tradición, la historia y la verdad que con el gobernador hemos querido acompañarlo. Compartiendo esta verdadera fiesta, más de 30.000 personas ya se han dado cita acá. Acá hay gente que ustedes habrán escuchado de todas las provincias argentinas, gente que viene de muy lejos hoy para estar acá con nosotros. Y bueno, y esto hay que decirlo, son todos bienvenidos. Y estamos colaborando en todos los municipios, en todas las comunas rurales, para que esta fiesta de estas características la puedan realizar los señores intendentes y los señores comisionados comunales. Así que la verdad que estamos muy contentos en esta gran fiesta provincial del caballo acompañando a todo el norte argentino.